Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y hay para Rogelio Esteban García Chica yo ya ni Davi ni calla Davi ¡Oye! Luloso, si yo si yo Puente inolhibiu cunicuyuu Con Yeu K气 o Siu Del pauta Viva Cuyuu Lúnelo si yo si yo, puente no ni vio con ni cuyo Kun yuyú, te chiu si yo, que estánda viva cuyo Tu yeki kunimikú, huashira kunimikú Tu yeki kauta asiu, hué kuniku a kusayú Tu yeki kunimikú, huashira kunimikú Tu yeki kauta asiu, hué kunimikú, huashira kunimikú Y ahí para con San Diego, allá en Santa María, California Báilalo y gózalo bonito